Muchas gracias. Cuando Rafael Miranda me pidió que interviniera en este congreso, la verdad es que la vanidad es un pecado que creo que es venial, pero que cuando se satisface produce mucha satisfacción y estoy encantado de estar aquí. Pero cuando leí el temario capitalizar el capital humano, pues la verdad es que se me hizo un nudo en el estómago. Y con ese nudo vamos a ver cómo soy capaz de desenvolverme. Yo creo que lo más fácil es que os explique muy rápido y en diez minutos quiénes somos, qué hacemos, cómo formamos y fidelizamos a nuestros profesionales y qué retos tenemos por delante. Yo voy a intentar ir muy rápido porque veo caras de hambre, están todos esperando, no sé si carne o pescado, pero las caras de desesperación sí que las estoy viendo. Las cifras principales de Técnicas Reunidas, es que, a ver, miro para atrás porque la verdad es que la pantalla de enfrente no la veo, pues en los últimos años hemos contratado nosotros, o sea, no en UTE con nadie, en los momentos más de 30.000 millones de dólares. Estamos hoy presentes, hemos trabajado en más de 50 países, pero hoy hincando pilotes, como yo digo, en más de 32 países, en 32 países para ser precisos. contamos con 6.600 profesionales para gestionar una cartera de 6.200 millones de euros. Es probablemente la cartera más grande que hayamos tenido nunca. Y para ser de Chamberí tampoco está mal. Si hablamos de áreas de negocio, a menudo cuando llegan los banqueros y hablan de energía petroquímica, refino, energía, para ellos todo es lo mismo, pero para nosotros en cada una de las áreas hay muchísimas diferenciaciones y nos hemos diversificado mucho. Refino y petroquímica es un área, no es lo mismo el refino que la petroquímica, y dentro del refino hay muchísimos productos y muchísimas especificaciones. Creo que en estos momentos somos los líderes europeos en unidades de refino y hemos crecido mucho en petroquímica. No hacíamos prácticamente nada en producción de gas y petróleo cuando compramos en el año 2000 la empresa Nitec, que era parte del INI, parte de la SEPI. La verdad es que entramos en ese mercado, nos está yendo bien, lo veremos más adelante, energía es tradición de técnicas reunidas, somos buenos en generación, no es lo mismo una planta de carbón que un ciclo combinado. Cuando hablas con los bancos de inversión, una subestación, un ciclo combinado, una planta de carbón, al fin y al cabo todo es energía. En nuestro negocio no, nos tenemos que diferenciar, tenemos que tener know-how, y yo creo que lo estamos consiguiendo. Infraestructuras es la parte más pequeña, le hemos prestado menos atención. España crecía en infraestructuras, si yo casi les limitaba que fueran fuera, decía, no me despistéis al santo, no vayáis a Abu Dhabi, que estamos haciendo caza mayor y vosotros vais a caza de conejos. Por lo tanto, ahora sí que tenemos que salir fuera, aprovechando la presencia de la otra parte técnica reunidas en esos 32 países. Pero pongo la foto del aeropuerto de Madrid, porque nadie lo sabe, pero con independencia de que hay arquitectos importantes y con mucho prestigio, el 50% del diseño tiene que hacerlo un ingeniero, y en este caso el aeropuerto de Madrid fuimos nosotros. Y luego tenemos, que es muy importante para nosotros, divisiones que llamamos divisiones de know-how, o sea, propiedad nuestra. A menudo hay plantas de nítrico, plantas de tratamiento de metales, unidades de procesos, donde no solo cobramos porque diseñamos y entregamos la planta, sino que cobramos porque utilizan nuestra tecnología, porque utilizan nuestra licencia. Y si hacemos un repaso muy rápido, ¿qué significa todo esto de refino y petroquímica? ¿Y qué significan estos 33 países o 32 países? Si nos vamos al continente americano, observamos que estamos desde las arenas bituminosas en Canadá hasta abajo en Perú, donde estamos trabajando con tecnología propia en nuestras unidades de explosivos, es tecnología de técnicas reunidas, refino y upstream. Si vamos a Europa, e incluyo Rusia y Turquía en Europa, nos encontramos que es cierto que en España tenemos poco, de los 6.200 millones de cartera menos de un 1% es español, estamos en Madrid, de los 6.500 profesionales más de 5.000 están en Madrid, pero nuestro negocio lo tenemos fuera. Y una parte muy importante la tenemos en Europa, incluyendo Turquía y Rusia, en donde también vemos que podemos diferenciar los negocios de tecnología propia, los negocios de refino y los negocios de tratamiento y generación de gas. Oriente Medio, pues fue nuestro dorado, era un mercado difícil para nosotros entrar, pero entramos, entramos en el 2003 y fue nuestro primer contrato con el Aramco, en Arabia Saudita, el 6 de agosto, esa fecha me acuerdo porque lo firme yo, creo que es el único que he firmado, del 2003. Hoy entre Arabia Saudita, Abu Dhabi, Qatar, Yomán y Kuwait, hemos contratado del entorno de 12.000 millones de dólares. Y si nos vamos a Asia, nos encontramos que para poder vender en Australia, es cierto que hemos hecho una gran desaladora, estamos haciendo la segunda, pero estamos vendiendo grandes plantas de explosivos, tecnologías de técnicas reunidas, compitiendo con el líder internacional, que yo creo que ya no lo es, creo que somos nosotros, que es la alemana UDE. Así como paquetes tecnológicos y unidades importantes de refino y desarrollo de gas y petróleo en otras zonas asiáticas y en China. Y para demostrar qué significa todo esto, la gente se piensa que son cuatro sabios metidos en un sitio mandando planos, nosotros diseñamos, compramos, construimos y tenemos que poner en marcha una planta. Y si alguno de ustedes en estos momentos tiene algún problema de fe o existencial, le animo a que venga a haber una puesta en marcha de estas grandes plantas que hacemos, porque cada vez que lo hacemos se tiene que producir un milagro, porque yo me acabo de explicar que somos capaces de producir las unidades petroquímicas o de refino de las plantas que diseñamos y construimos. Son plantas grandes. Esta es una Repsol en España, es un llave en mano por más de mil millones de euros. Una unidad petroquímica compleja en Arabia Saudita, en 1.200 millones de dólares. Esto es, como se está empezando a izar un tanque, esto es en España, esto es en Cartagena. España es líder en plantas de regasificación y probablemente es donde hay más tanques en Europa, pero sin embargo la única empresa que se pasea por el mundo con tecnología propia, diseñando y construyendo estos tanques, somos nosotros. Y la primera vez que por fin una empresa española en Agas confió en nosotros fue este tanque. Antes lo hacían siempre con extranjeros y utilizaban a los civileros y a las ingenierías de apoyo. Y esos son señores, es que los tanques son muy grandes. Y este es el mismo tanque o la misma tecnología, algo más grande en la zona de Mejillones. Chile, es un tanque más grande y con una concepción-diseño algo más compleja por razones sísmicas. Repsol, en la selva. Margarita, una planta de tratamiento de petróleo de perdona de gas. Upstream. Y esto ya son fotos en Grecia donde quizás lo importante es ver la complejidad y que las plantas también son bonitas. ¿Y quiénes somos? Pues en el año 2000, incluyendo Initec, que lo adquirimos de la SEPI, éramos del entorno 1.100 y pico profesionales. Y hoy somos 6.650. Por lo tanto, hemos tenido que atraer talento, fidelizarlo y formarlo. Y nos ha salido. No es que lo hubiéramos planificado, pero tuvimos oportunidad de enfrentarnos a un mercado. Creo que los profesionales españoles eran buenos, lo hicimos bien y aquí es donde estamos. Cuando yo entré en Técnicas Reunidas, éramos mil profesionales y me contaba la gente de Recursos Humanos del problema que teníamos de la doble joroba. La mayoría de nuestros profesionales decían que la edad media 44 años, pero yo no encontraba ninguno que tuviera 40 años. Yo tenía 36. Mi padre, fundador de Técnicas Reunidas, y es probablemente la razón de esta carrera tan fulminante que he hecho en esta empresa, me pidió que fuese a ver unos chicos muy listos que había en el departamento de procesos y con 36 años no encontré ningún chico. Todos tenían 45, 50, 55, 60. Claro, yo llegué a mi casa y le decía a mi mujer, vaya, vaya, con los chicos de Técnicas Reunidas. Empezamos a crecer y tuvimos que cambiar. Y una foto muy rápida, hoy con los 6.500 profesionales nos encontramos que ya no hay doble joroba, sino que el peso de la compañía con independencia y que es importante los que tienen 50, yo tengo 51, por lo tanto, ya me pongo en el lado de los mayores y decir los 50, 60 son importantes, pero la compañía ha cambiado. Hemos atrevido talento, no sé si lo hemos capitalizado o no, son términos que suenan así muy de consultor, pero hemos atrevido talento, lo hemos formado y nos están saliendo las cosas. Y si hacemos análisis un poco más detallado, porque creo que es importante, observamos que el 60% de nuestros profesionales tienen menos de 40 años, ahora sí que sí, no cuando yo entré. Y aquí la gráfica está mal, tenemos que aportar 55 para incluirme a mí, pero el 70%, 77%, la gran mayoría de los profesionales de Técnicas Reunidas que hemos atraído, algunos de fuera, no exportamos ingenieros, importamos ingenieros, tienen menos de 50 años. Yo ya tengo 51, pero como no soy ingeniero, no pasa nada. Pero no me quiero olvidar de los que tienen entre 50 y 60 años, cuando los grandes consultores nos presentaban grandes planes de transferencia de enojao, transferencia de talento, transferencia de conocimiento y todo ese tipo de términos, hay una forma sencilla de hacerlo y es no haciendo jubilaciones anticipadas. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de hacer jubilaciones anticipadas, cuidamos y cuidamos mucho a nuestros mayores. Hay un porcentaje muy importante que tiene entre 50 y 60 años que gestionan una buena parte de los proyectos de Técnicas Reunidas y todavía algunos de los departamentos. Y luego existen nuestros mayores, algunos los llaman los viejos roqueros, que tienen más de 60 años, que de verdad han conseguido o hemos conseguido con ellos que esta transición y que esta evolución haya sido algo más fácil. ¿Y qué hemos hecho? Hemos tenido que contratar a gente, hemos tenido que atraer a gente, hemos tenido que formar y hemos tenido que fidelizar. Pues en el 99, recién he entrado yo, pues decimos, tenemos que atraer a gente joven y para la gente joven no podemos atraerla, formarla un poquito y que se nos vaya a la competencia o dejar de cuidarla cuando tenemos problemas de carga de trabajo, que es muy típico en las empresas de ingeniería. Por lo tanto, tuvimos que hacer un plan de formación y ser atractivos a los jóvenes ingenieros en un momento donde ser ingeniero era bonito y estaba bien, pero era mejor trabajar en un banco de inversión. Tuvimos que hacer un plan de formación. Los planes de formación en la antigua Técnica Reunidas es cuando no había trabajo, formaban a la gente. Cuando había trabajo, a trabajar, como es lógico, una empresa que eres más pequeña y sobre todo si estás en el barrio de Chamberí. Pero poco a poco formamos, hicimos un plan de formación que ha ido funcionando. Yo no creo que sea el mejor, como dicen los ingleses, hay room for improvement, pero está empezando a dar su fruto. Y más adelante éramos demasiados para gestionar de forma artesanal los 600 o 700 profesionales que gestionaban nuestros proyectos y tuvimos que informatizarnos. No quedaba más remedio y desarrollar una herramienta que nos permitiera gestionar el talento, las competencias, la remuneración y la gestión de los equipos. El plan de jóvenes que tenemos hoy son la gente joven recién salida de la universidad con uno o dos años de experiencia o con ninguno. Algunos son becarios y nos inventamos programas de tutoría. Yo venía de un banco americano, yo tuve un tutor, no es que fuera muy bueno, pero bueno, el tener un plan de tutoría, que no cayeran en lo más profundo de los departamentos, un plan de formación, una revisión salarial independiente del resto de la casa. Somos casas parcas, no somos los mejores pagadores, pero formamos. Y bueno, ha dado su fruto la gran mayoría de los gestores de hoy, los gestores de proyecto, los gestores de construcción, los jefes de departamento, los jefes de proceso. De verdad, el know-how de Técnicas Unidas son los que en el 99, 2000 y 2001 entraron bajo este plan. Formación, necesitábamos formar. Como yo decía, tenemos que hacer, no lo llamemos la Universidad Técnica Unidas porque suena un poco cursi, pero sí que tenemos que tener un manoval de formación y no formar porque haya que formar de forma aleatoria. Entonces, organizamos internamente y hay un programa muy intensivo de formación técnica, diseños de estrés, tuberías, seguridad, instrumentación, etcétera, etcétera, donde todos los años hacemos del entorno, los ingenieros les gusta, yo no lo soy y tengo que traducirlo a hombres, a pensar en horas, donde todos los años hacemos del entorno 150.000 horas. Eso, a ojo, buen cubero, es del entorno, pues hombre, 100 señores año. Como los cursos no son anuales, significa que del entorno hay mil y pico señores que pasan por distintos cursos de formación. La mayoría son jóvenes o a veces son profesionales que vienen del extranjero y se tienen que formar en alguna de las disciplinas. Idiomas es importante. Tenemos idiomas, como es lógico, el inglés para los españoles y algunos extranjeros que trabajan con nosotros, ya hay casi un 20% de extranjeros en toda nuestra plantilla, necesitan también aprender español. Y luego nos inventamos, teníamos que integrar, estábamos creciendo demasiado rápido, pasar de mil a seis mil, es decir, no nos conocíamos, todo el mundo me echaba en cara, esto no es el Técnicas que yo conocí, donde éramos todos amigos y discutíamos los problemas en el café de abajo, en el barrio, en San Bernardo. Por lo tanto, tuvimos que organizar algo más y organizamos lo que llamamos, bueno, pues en el foro del escorial, o el fórum del escorial, o como se llame, cursos, yo los llamo de integración, pero son cursos de gestión con títulos de gestión y habilidades de gestión, habilidades de comunicación, habilidades de negociación, en donde todos los años, son módulos de 40 o 50 personas, todos los años se pasean por escoriales, un día y medio pasan la noche el entorno de 150 profesionales. Para mí lo importante no es la formación, que sí que lo es, pero sobre todo la integración y la fidelización de estos profesionales. Y, finalmente, pues la herramienta de gestión de talento. Y, al final, bueno, por muy sofisticado que lo que ya hemos llamado, o muy sofisticado que sean los nombres que los consultores le llaman, al final es una base de datos sofisticada, que más difícil que el diseño de esa base de datos es, de verdad, la implementación y el mantenimiento. O sea, todos los profesionales de TNC Reunidas tienen que estar en la base de datos, todos los años tienen que ser evaluados, todos los años tienen que haber cumplido unos requisitos de formación. Y, bueno, la verdad es que está funcionando. Si yo le pregunto al jefe de Recursos Humanos, que, como suele ocurrir, como toda la gente de Recursos Humanos no sabe quién hay en Técnicas Reunidas, la gente de producción sí, pero Recursos Humanos no, dime los 20 profesionales que hablen alemán y que, además, sepan de tuberías y que, además, hayan estado en obra y que, además, hayan trabajado en Arabia Saudita, pues no sé si me va a dar uno, ninguno o diez, pero lo lógico es que apriete un botón y tenga una respuesta. Por lo tanto, con esta herramienta, gestionamos los equipos, gestionamos la remuneración, mejora la comunicación dentro de los departamentos y evitamos que los profesionales brillantes, con talento, no se pierdan dentro de nuestros grandes departamentos. ¿Por qué? Y, pues, me lo han puesto ahí, como es lógico, porque vivimos del talento. No tenemos más activo que los que somos. Y nuevos retos. Cuando he hablado de que somos 6.500, pues es cierto que somos 6.500, pero hay 1.400 que están fuera que los seguimos gestionando de una forma un poco artesanal. Tenemos oficinas de ingeniería en Oman, tenemos oficinas de ingeniería en Chile, en todas nuestras oficiales contratamos gente de obra, a menudo los llamaban como los mercenarios, la gente que trabajaba en las distintas obras, pero ya no son mercenarios, son 1.500, son demasiados para ser mercenarios. Y algunos de ellos han trabajado con nosotros en Chile, de Chile han ido a Perú, de Perú han ido a Egipto, de Egipto están ahora, porque estuve la semana pasada algunos en Turquía, por lo tanto los tenemos que incluir y lo estamos haciendo todavía de una forma artesanal, como el antiguo Técnica de las Unidas. Y es un reto y es importante, porque si antes eran de verdad nuestros mercenarios, hoy pasan a ser nuestros capitanes, nuestros coroneles, y nos ayudan a gestionar nuestros proyectos. Y poco más, que no se ha sido demasiado rápido, lo único que quiero decir es que en esta presentación el mensaje que quiero dar es que tuvimos un pasado, un pasado que nos preparó y diseñó unos mimbres, forjó unos mimbres para de verdad estar donde estamos hoy. Es obvio que tenemos presente, tenemos cartera, tenemos producto, tenemos clientes, todos fuera de España. Es una pena que no los tengamos aquí, los clientes los tenemos aquí, pero trabajando con ellos fuera de España. Y el mensaje es que, con este equipo de profesionales, creo que los mejores de este país, creo que los mejores de Europa, de los mejores del mundo, estoy absolutamente convencido, la gran mayoría ha formado en universidades españolas, y eso es cierto, no es tan criticable la formación española, los ingenieros españoles son francamente buenos. Con ese talento, con esos profesionales, con algo de iniciativa, con un poquito de esfuerzo, con algo de pasión, estoy convencido de que tenemos futuro. Como dijo el presidente al principio de la intervención, el futuro es nuestra responsabilidad, el futuro es nuestro, y creo que lo tenemos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.